Voy a haber escrito sinfonías o ser un Shakespeare. Ven Homero, bebe un espumoso tarro de género del olvido. Yo no bebería eso, o el aspecto de este lugar podría morir. ¿Quién es usted, el inspector de sanidad? Sí. Hasta luego, amiguito. Cuando éramos niños, nuestros padres se embriagaban y nos obligaban a pelear. Yo compraba una malteada por cada diente que le tiraba a Mou. Cuando me dejaste ciego, te di una bicicleta. Y sí que sonaba bien. Bueno, haré una inspección completa de este lugar. ¿Libre de plagas? Sí. ¿Utencilios desinfectados? Sí. ¿Alimentos guardados higiénicamente? Hay que averiguarlo. No puede ser, se murió. ¿Quién de ustedes se estacionó frente a la toma de agua? Ah, yo no vi nada, ¿sí? Solo un grupo de chicos inocentes sentados. Ninguno de ellos muerto. Compren algo para cenar. Una semana después. Así que, señor nuevo, ¿qué dice? Todo está en orden, ¿verdad? Señor Cislak, su taberna está llena de violaciones al reglamento. Ay, está bromeando. ¿Cuál es? Para empezar, el cuerpo de mi predecesor sigue en el piso. Ah, sí. Bueno, es que el camión de la basura pasa los miércoles. Restos de pollo en el surtidor de jabón, corillas de cigarrillos en el aire, el escusado en la azotea. Voy a clausurar hasta que arregle estas infracciones. No, no puedo pagar todo eso. ¿Clausurado? ¡Rayos!